¿What the fact? ¿Sabías que? Según un estudio que hizo la página salary.com, el trabajo de una ama de casa en promedio son 94 horas a la semana, por el cual debería recibir un sueldo de 113.568 dólares al mes. Según un estudio que se hizo en el 2013 en Gran Bretaña, mujeres de 20 años o mayores que ya tenían relaciones con una pareja y que ya tenían un trabajo, resultó que el 78% de estas mujeres preferirían dejar de trabajar y ser ama de casa sin importar que tuvieran que depender económicamente de su pareja. En la antigua Grecia, el estatus de ama de casa no era bien visto por la familia del esposo. No hasta que la mujer tenía un hijo, sino eras como un cero a la izquierda. En Estados Unidos se hizo una encuesta con jóvenes de familias en donde el papá y la mamá trabajaban de manera equitativa. Ya saben que los dos trabajan, que los dos ayudan en la casa. Y resultó que a pesar de tener ese tipo de padres, el 70% de los chicos decían que cuando ellos se casaran, preferirían que su esposa se quedara en la casa. Y curiosamente las chicas, la mayoría, dijo que ellas preferirían trabajar y divorciarse del esposo antes que quedarse en la casa. Desde que surgieron los electrodomésticos en la vida de la ama de casa, se volvió más rápido su trabajo, pero también se subió el estándar de limpieza que se esperaba que ella tuviera en su casa. Las mujeres inmigrantes en los Estados Unidos tienen más probabilidades de ser ama de casa que las nacidas en Estados Unidos. En un estudio que se hizo en el 2005, se encontró que los hombres que estaban casados recibían mejor salario que los solteros, pero solamente si estos tenían una esposa que se quedaba en casa. Mientras que con el paso del tiempo, en la modernidad, el trabajo de ama de casa ha sido muy degradado por parte de la sociedad, los científicos han descubierto que es muy importante este trabajo, sobre todo para los hijos, porque es ahí en la casa en donde todo lo que es lo emocional se trabaja. Para ver más videos, dale click aquí. Y recuerda suscribirte a nuestros dos canales. Y si le das click a mi rostro, puedes descargar nuestra aplicación completamente gratis. También viene en la descripción. Hasta luego.